Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro del Seminario General de LIDAES en modalidad virtual, en este caso una presentación organizada del área de Historia del Arte del Instituto y en particular de la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. Es un gran placer, una gran alegría contar con la participación del Dr. Jorge Sala en este ciclo, a quien agradecemos muy especialmente por haber aceptado la invitación y también en especial por su predisposición a adaptarse a estos nuevos medios virtuales que estamos transitando en estos momentos. Jorge Sala ha dedicado su investigación al análisis de las relaciones intermediales, en especial centrado en el cine y el teatro argentino y latinoamericano. Jorge es doctor en Teoría e Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, institución donde es docente en la materia Historia del Cine Universal y también es docente en la materia Estudios Curatoriales de la Universidad Nacional de las Artes. Jorge Sala es investigador de carrera del CONICET, es autor de numerosos ensayos sobre cine y teatro publicados en medios nacionales e internacionales, ha obtenido becas y premios por su investigación, es coautor en diferentes volúmenes sobre justamente cine y teatro, por ejemplo, Una Historia del Cine Político y Social en Argentina, Formas, Estilos y Registros, Pantallas Transnacionales, el Cine Argentino y Mexicano del Período Clásico, o Teatro del Pueblo, una utopía concretada. En estos momentos la investigación de Jorge Sala se centra en los intercambios cinematográficos y teatrales durante la transición democrática argentina entre los años 1984 y 1994 y es justamente sobre esta investigación en curso que va a compartir acá algunos de los lineamientos que está desarrollando. Le agradecemos entonces nuevamente y para cualquier comentario o pregunta que pudiera suscitarse luego de la presentación de Jorge, recordamos nuestros medios de contacto particulares del área de Historia del Arte de Lidades, nuestro mail y nuestro Facebook e Instagram para quienes quieran compartir o acercarnos a alguna pregunta en particular. Buenas tardes y muchas gracias. Antes de empezar quería agradecer a la gente de IDAES la invitación a participar de este seminario y especialmente a Silvia Dolinco por la invitación. Bueno, también antes de empezar quería pedir disculpas por los posibles errores, es la primera vez que estoy trabajando sobre esta forma virtual de encuentro, así que sepan entender si se me escapa alguna palabra o si pasa algún problema que no pueda manejar o que sea más fácil manejar en el persona a persona. Espero que esto no dure toda la vida y que podamos volver a encontrarnos en algún momento. Bueno, quería contar un poco lo que es mi investigación para CONICET actual, el título de este trabajo tiene cierto sesgo humorístico, por lo menos con una cita, clics modernos, o sea, lo que me interesaba era no solo retomar, digamos, el célebre disco que Charlie García presentó en noviembre de 1983, es decir, justo antes de que se recuperara la democracia, sino también pensar esta idea de click, por un lado, como la posibilidad de establecer puntos, la posibilidad de construir ciertos anclajes dentro de una cartografía, sobre lo que vengo trabajando, que son las relaciones cinematográficas y teatrales en la transición democrática. Particularmente yo tomo como momentos históricos 1984 y 1994. 1984 es el momento en el que se recupera el Instituto Nacional de Cinematografía, se eliminan las leyes de censura que habían regido durante la dictadura militar, incluso anteriormente a la dictadura, se intenta pensar una nueva política para el cine y una nueva estrategia dentro de lo que es la cultura nacional. Por otro lado, 1994 es el momento donde se sanciona la reforma de la ley de cine, por lo cual se abre el paso al origen de lo que va a ser el nuevo cine argentino, o nuevo, nuevo cine argentino, dado que ya contábamos con un nuevo cine argentino que se inició en los años 60. Por otro lado, hablar de click modernos implica justamente un segundo guiño, una segunda idea que refiere a algo que es la hipótesis de lo que quiero trabajar. Hablo de click moderno porque justamente entiendo que en los años 80, que la transición democrática, son la última fase dentro del proyecto modernizador iniciados en la década del 60. Este movimiento que se inicia más o menos tras la caída del gobierno de Perón, el derrocamiento del gobierno de Perón en 1955, y que va a entroncar con otras modernizaciones dentro del campo cultural, en la literatura, en las artes visuales, en la fotografía, etc. Va a tener también su correlato dentro de lo que es la modernización del cine argentino, con el origen del nuevo cine argentino, a partir de ciertos agrupamientos, como lo que se llamó la generación del 60, el grupo de los 5, el cine experimental, o incluso el cine político y el cine de vanguardia, con el teatro también, que se va a modernizar en los años 60, a partir del surgimiento de actores, directores, de nuevas formas de actuación, de formas experimentales, de cierta reelaboración de los conceptos del realismo, etc. Digamos, este movimiento iniciado en los 60 va a tener su última fase en los años 80, y esa última fase también va a entroncarse con el surgimiento de un nuevo movimiento, a partir de ciertos óperaprimistas que van a surgir en los años 80, y que van a intentar modificar un estado de cosas. Entonces, para empezar a pensar, digamos, este momento, vamos a hablar de los 80 a partir de las ideas de Antonio Gramsci, cuando Gramsci define a la crisis como ese momento en el que lo viejo no muere y lo nuevo no acaba de nacer, podemos pensar que también los años 80 son ese momento de encuentro entre lógicas que ya venían funcionando desde años anteriores, con ciertas otras estrategias de ruptura innovadoras, heterodoxas, que van a intentar imponerse dentro del campo. Y ambas van a convivir de manera fructífera. En otro sentido, digamos, mi interés de revisar los años 80 tiene que ver con la posibilidad de discutir ciertos acuerdos que hay. Sobre todo la crítica cinematográfica, la crítica no académica me refiero, ha tendido a denostar bastante al cine de los 80, hablando de que se trataba de un cine panfletario, un cine mensajístico, un cine con un sentido didáctico muy fuerte, un cine con escaso interés estético, sobre todo si se lo compara con lo que fue el gran momento del cine, que fue el cine de mediados de los años 90 y principios del 2000. Siempre pensemos que cuando surge un movimiento, como fue el nuevo cine argentino, se va a intentar pensar como una estrategia de oposición con un cine anterior. Bueno, el lugar que le tocó al cine de los 80 es el lugar de en mí. Lo que me interesaba revisar es justamente esta cuestión para discutirla y para pensar su complejidad. Porque además el eje sobre el que trabajé y el que trabajo siempre tiene que ver con las relaciones intermediales, las relaciones interartísticas, en particular el vínculo que ese cine va a sostener con el teatro y con la teatralidad contemporánea. Sabemos que los años 80 van a ser años que van a tener mucha fuerza dentro de lo que es el desarrollo de las artes escénicas, y lo que me interesaba ver era cómo ese desarrollo entablaba, establecía un diálogo con el cine de ese momento. Al mismo tiempo me interesaba discutir otro acuerdo que hay, sobre todo, y este ya es un acuerdo en cierto modo que venía sosteniéndose en la academia, que es la idea de pensar al cine de la transición democrática como un cine diferente, como un cine particular, como el cine de la democracia. Pensando que en realidad ciertas lógicas, como ya dije al principio, venían desde el pasado, e incluso algunas ya estaban desarrollándose durante la dictadura militar. Entonces, lejos de pensar al cine de la transición como un cine diferencial, me interesa pensar las relaciones, por un lado, que entabla con esas otras prácticas culturales, digamos, ese es mi tema de investigación, pero por el otro lado también pensar cómo ese cine entra en relación con otros momentos históricos de los cuales no puede desprenderse, y con los cuales, digamos, está dialogando abiertamente. A partir de eso, trabajo sobre una serie de zonas, digamos, dentro de esta lógica de la cartografía, voy a trabajar sobre cinco zonas, que es lo que voy a desarrollar en la exposición de hoy. Por un lado, una primera zona tiene que ver con el impacto que va a tener el realismo dentro de este cine, digamos, el cine hegemónico de los años 80, va a ser un cine realista y un cine testimonial. Y eso tiene que ver fuertemente con el influjo que va a ejercer un conjunto de dramaturgos y de directores teatrales, y de actores también, digamos, sobre todo de estéticas de actuación, dentro de la escena cultural de ese momento. Y para pensar eso, no podemos dejar de pensar el impacto que tuvo Teatro Abierto. Teatro Abierto fue un movimiento iniciado por teatristas en los años 80, durante la dictadura, en 1981, que recuperó fuertemente esta idea del precepto modernizador de politización del arte, restableciendo ciertos nexos que se habían roto a partir de la dictadura militar. A partir de la salida pública que tuvo Teatro Abierto en 1981 y que va a tener ediciones en 1982, en 83, en 85 también, los teatristas convocados, de auto convocados, que venían todos ellos de los años 60, van a pasar a ocupar el centro de la escena pública en ese momento. Pensemos, por ejemplo, que uno de los dramaturgos y directores faros de ese movimiento, como es Carlos Orostiza, en 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín, va a ocupar el cargo de ministro de Cultura, por ejemplo. Con lo cual, digamos, nos habla de la fuerte impronta que van a tener estos. ¿Cómo eso pasa al cine? Pensemos, por ejemplo, que una de las obras más famosas de la primera edición de Teatro Abierto, Papá Querido, de Aida Bordnik, va a tener algún, digamos, se puede pensar una relación a partir de ese nombre, del nombre de Aida Bordnik, cuando la propia Aida Bordnik pase al cine y sea la autora del guión de una película clave dentro de lo que es el realismo testimonial de los años 80, como es la historia oficial de Luis Buenso. Digo, más allá de esta coincidencia, que entiendo que no es una coincidencia sino una cuestión programática, existen otras relaciones, digamos, aparece la película de TAC firmando el guión de una película como La Rosales de David Lipsic, Carlos Omigliana, también al frente del guión de la película de Juan José Yusid, Asesinato en el Senado de la Nación de 1984, Oscar Vial en El año del Conejo, Roberto Cosa, No Habrá Más Penas y Olvido y El Arreglo, junto con Somigliana, digamos, trabajando junto, o Jorge Goldenberg, entre otros guionistas. Entonces, dramaturgos convertidos, dramaturgos realistas convertidos en guionistas van a tener una presencia muy importante dentro de este película. Si pensamos, digamos, en líneas más generales, ¿qué es lo que propone, digamos, esta idea del realismo? Pensemos, y esto equivale tanto para lo que pasó en teatro como lo que pasó en cine, y creo que el cine lo llevó, digamos, a lugares mucho más intensos, más profundos. Si la dictadura había planteado una idea de censura, una idea de ocultamiento, una idea de que había temas de los que no se podía hablar, la democracia partía de la base de que había que mostrarlo todo y decirlo todo. Eso en algún sentido abrió todo el camino para una sexplotation, para mujeres desnudas, para escenas de sexo, etcétera, que son bastante también conocidas y que son características de ese cine de los años 80, pero, digamos, no solamente eso, sino la posibilidad de testimoniar qué es lo que nos había pasado. Digamos, entiendo que esta línea, esta zona dentro de la cartografía, buscó responder a una pregunta clave dentro de este momento, que fue ¿qué nos pasó? Vamos, a partir de ese ¿qué nos pasó? se establecieron una cantidad enorme de películas que hablaron sobre el pasado reciente y cuyo tema fue el pasado reciente. Y en ese sentido se trabajó concatenadamente el cine y el teatro revisando distintas esferas de ese pasado. Y donde esta idea, digamos, de una narración homogénea, una narración en continuidad, sin fisuras, donde se cancionaran, digamos, los conflictos, donde esos conflictos estallaran fundamentalmente de manera verbal, que es algo que trabajó fuertemente el teatro, va a pasar al cine y va a tener bastante éxito. Si ustedes recuerdan, una película como la historia oficial, trabaja fuertemente sobre esta lógica y, bueno, alcanzó el éxito que alcanzó, digamos, alzándose con un Oscar a Mejor Película Extranjera en el año que se presentó y también podemos pensar más allá de que no se traten de películas firmadas por guionistas dramaturgos en otras películas como Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Darse cuenta, Sofía, donde esta idea de preguntarse por el que nos pasó aparece como un interrogante y se busca dar respuesta a ese interrogante. Sin embargo, también rápidamente, junto con el avance que va a tener el realismo, esta modalidad va a recibir una crítica fuerte, en particular de algunos directores y algunos intelectuales. Uno de ellos va a ser Rafael Filippelli. Filippelli va a escribir en la revista Punto de Vista tras el estreno de la película de Puenzo de la historia oficial, va a decir hoy parecemos los hitos, hoy parecemos vivir en el cuento de la casita ordenada, esto es de acá, esto va allá y aquello no entra. El realismo, en el sentido más literal concebido como realpolitik, como lo único posible, impera en la Argentina. Y un poco más adelante va a decir se asiste a la enunciación de juicios sumarios y al mismo tiempo simplificadores sobre nuestro pasado. Digamos, pensemos que toda la plana del teatro emergente de los años 80 y gran parte del cine emergente de los años 80 va a discutir esa lógica del realismo. Esto ya lo vamos a ver sobre el final, pero antes quiero continuar con otras formas que tomando ciertos preceptos del realismo van a intentar modalizarlo, modificarlo, incorporando otras cuestiones. una segunda línea que va a aparecer con fuerza en los años 80 tanto en el teatro como en el cine argentino va a ser la recuperación de las formas teatrales y culturales previas a la modernidad de los años 60. Digamos, sobre todo se va a recuperar ciertas zonas artísticas de principios de siglo XX ¿no? El saliente, el grotesco criollo, el tango, la cultura barrial, el largot popular, van a aparecer como temas sobre los cuales cierta dramaturgia, pensemos por ejemplo en el Roberto Cosa de El viejo criado, por ejemplo, que es una obra bastante famosa de los años 80, o en el primer Mauricio Cartu, van a retomar estas cuestiones de la cultura popular de principios de siglo para reelaborarla en clave realista. Esto también va a pasar al cine y va a tener una fuerte, una enorme impronta. Creo que aquí la película clave y que seguramente se viene a la cabeza de cualquier persona cuando está pensando en las relaciones entre el cine y el teatro en los años 80 va a ser la traslación de la obra de Jacobo Lanzner Esperando la carroza. En 1986 creo que no hace falta ahondar demasiado dentro de lo que es esta película, creo que todo el mundo la ha visto. Hace unos años realicé una mesa redonda invitando a los actores de la película y Luis Brandoni mencionaba un dato que a mí no deja de resultarme curioso. y que es que esa película se emita en el horario en el que se emita en la televisión pública alcanza un pico de rating que es impensable para cualquier película argentina. Digamos, esta película tiene ese impacto y que hablar que es casi uno de los pocos casos del cine argentino que tuvo un restreno en este caso en el 2012, o sea, bastantes años después a su estreno en la década del 80 y en ese momento, digamos, cuando se restrenó en el primer fin de semana fue la tercer película más vista dentro de los estrenos de esa semana con un pico en las funciones de trasnoche, las funciones de las 12 de la noche, lo cual habla claramente de su estatus de película de Cuba. Creo que, bueno, si no la vieron recomiendo fervientemente que la vean, es una película que está disponible en distintos portales, en YouTube, está en el portal Cinear para poder acceder a esa película, es una película que trabaja fuertemente sobre la recuperación de las tradiciones populares y en particular sobre la recuperación del zainete criollo. Digamos, nosotros seguimos a partir de las desventuras de la familia Musicardi a toda una serie de estrategias de puesta en escena que están fuertemente vinculadas con el zainete y con la cultura popular. Esta idea de amontonamiento de los personajes en el plano, esta idea de recuperar como espacio central de la acción el patio de esa casa chorizo en la que va a transcurrir la mayor parte de la película y que va a recordar al patio de los zainetes de principios de siglo está dialogando fuertemente con esa tradición. Si el cine testimonial, si el cine realista respondía un poco o buscaba responder a la pregunta de ¿qué nos pasó? Este cine, este cine vinculado con las formas populares va a trabajar sobre la respuesta al cómo somos, digamos, a esta idea de que mediante el cine se puede dar una respuesta a una supuesta identidad nacional. Creo que el final de la película de Esperando de la Carrosa esa mirada final, valga la redundancia, que va a tener Mónica Villa, el personaje de Mónica Villa mirando a cámara y diciendo de vos me río, de todos nosotros me río, incorporando a la platea dentro de la propia reflexión que establece la película, es un intento de respuesta donde se dice así somos nosotros. y de alguna manera si el cine realista se preguntaba desde el testimonio qué nos había pasado, este cine va a intentar decir cómo somos para que nos haya pasado lo que nos pasó. Hay otras películas que están vinculadas con esta forma de recuperación de la estética de principios de siglo, en particular del Zainete, Diego Dado que es lo que me interesa trabajar a mí, o de las formas teatrales, culturales de principios de siglo. Madeline Lanús, por ejemplo, que es una traslación de la obra de Nelly Fernández Tiscornia, también contemporánea la obra, recupera cierta lógica del argot barrial, de la cultura barrial. El acompañamiento de Carlos Orgambide, que es la traslación de la obra homónima de Carlos Gorostiza, que participó dentro de la primera edición de teatro abierto, lo cual muestra en algún sentido cómo estas zonas son porosas, digamos, pueden participar de más de una categoría, digamos, es simplemente una decisión teórica mía el ubicarla en este lugar. El acompañamiento, decía, cuenta la historia de un frustrado cantante de tango, un frustrado aspirante a cantor de tango en el cuerpo de Carlos Carella. Cien veces no debo, por ejemplo, es la traslación de la obra de Ricardo Tarnesnik, que realizó Alejandro Doria en 1990, que también recupera el argot barrial, y toda una forma de actuación desmesurada, no realista, sobre todo en las figuras de Luis Brandoni y Norma Leandro, o convivencia de Carlos Carella, ¿no? sobre la obra de Óscar Viale, digamos, y acá tenemos relaciones que son directas, explícitas con lo teatral a partir de las reescrituras que se hacen de ciertas obras, también podemos pensar otras relaciones con la cultura de principios del siglo que no están mediadas por lógicas adaptativas. Pensemos, por un lado, en películas como Flop de Eduardo Mignola, que quizás es una película mucho menos vista que las anteriores, es un biopic, o sea, un film biográfico sobre la figura del actor de principios del siglo Florencio Parravicini, u otro biopic como Gatica el mono de Leonardo Fabio, también sobre la figura del boxeador, en este caso José María Gatica. Porque ambas propuestas exhiben el modo en que durante esos años, sobre todo a principios del siglo, en particular la película a mediados del siglo, en el caso de Gatica el mono, el teatro de variedades, el tango, el deporte, la industria radial, o incluso la política entendida como un espectáculo con derecho propio, van a convivir en un verdadero enlace sinergio. si bien estas películas en particular, todas las que mencioné, trabajan con una impronta fuerte en la nostalgia, y que van a tener más allá del periodo que yo tomo ciertas reverberaciones, estoy pensando en películas como De mi barrio con amor, o el verso, digamos, las películas protagonizadas por Luis Brandoni, que van a trabajar sobre esa impronta de la cultura popular, de la cultura barrial, de la cultura tanguera, etcétera, Van a haber, digamos, otras formas que van a ser menos nostálgicas y más críticas. Una de ellas va a ser la última película que va a filmar como director Lautaro Murúa, que es Cuarteles de Invierno, una película de 1984 basada en la exitosa novela de Osvaldo Soriano. Murúa es un cineasta que proviene también de los años 60, de hecho es uno de los protagonistas de lo que se conoce como la generación del 60, es un actor con una prolífica carrera y con una menor carrera en cantidad me refiero como cineasta, pero es, sin embargo, un gran cineasta. Bueno, en Cuarteles de Invierno se recupera en el contexto de la dictadura militar a la figura de un cantor de tango y de un boxeador, pero en este caso lejos de la nostalgia para mostrar cómo estas formas fueron utilizadas por el propio gobierno para ocultar sus líneas. Digamos, que es un poco la base de la novela de Osvaldo Soriano conteniendo, digamos, en el caso de la novela de Soriano a el mundial de fútbol de 1978 como eco de fondo. más sobre el final del periodo que yo estoy tomando hay una película ya dentro de la nueva generación que también va a recuperar estas formas culturales populares que es el acto en cuestión de Alejandro Agresti. Alejandro Agresti es un cineasta iniciado en los años 80, pero que sin embargo en esta película recupera fuertemente la lógica del zainete de las formas culturales populares es a partir de lo que podríamos llamar una suerte de paráfrasis visual, digamos, él no reescribe ideas sino que utiliza los motivos del zainete para incorporarlos dentro de su película y construir lo que va a llamar su lógica maximalista, su estética maximalista. Una tercera línea de trabajo es la vinculada con un cine alegórico, con un cine que va a tomar a lo metafórico como una clave fundamental. Otra forma de apartarse del realismo o por lo menos de tomar cierta distancia del inmediato para afincarse en otras zonas y sin embargo seguir hablando tanto del qué nos pasó como de el cómo somos. La metáfora es un recurso que se venía utilizando con asiduidad y por razones obvias en el cine de la dictadura militar. Pensemos en películas como La Nona basada basada en la obra de Roberto Cosa o en La Isla de Alejandro Doria que también va a tener guión de Aida Bordnik La Nona la dirige Héctor Olivera 1978 o sea son ambas y La Isla es una película del 79 ambas son películas que trabajan en la construcción de un mundo metafórico. Bueno, esta práctica va a continuar durante la democracia solo que ahora digamos se van a incorporar otros temas otras lógicas dentro de su modo de hacer. Una de las películas fundamentales en este caso va a ser el gran éxito de María Luisa Bembert Camila de 1984. Camila es una película ambientada en el siglo XIX durante el gobierno de Rosas se relata una historia en tinte melodramático de una pareja imposible entre una adolescente y un cura y sin embargo todo el trasfondo de opresión que se construye y la muerte a la que se ven llevados los protagonistas no puede pensarse si no es en relación con ese pasado inmediato el pasado de la dictadura que también asesinó jóvenes que también desapareció personas entonces digamos cómo sin aludir directamente ese contexto se puede referir a él y pensando en Camila se fue a pensar en una relación con una obra de muy pocos años antes una obra teatral que es La Mala Sangre de Griselda Gambaro que es de 1982 y que va a recuperar el mismo tema y de esta manera también se pueden pensar otras películas Asesinato en el Senado de la Nación que es una película ambientada en la década infame en la década del 30 va a mostrar todas unas secuencias de tortura que no pueden mirarse o por lo menos el espectador del momento no podía mirarlos sin pensar en los años 80 Dentro de este cine metafórico una de las líneas que va a ser fundamental va a ser la temática del encierro la temática del encierro va tener una fuerte vinculación con el teatro a partir de esta idea de triple unidad aristotélica que va a ser clave dentro de cierta zona de la dramaturgia y de la producción teatral y que para el cine va a ser una apuesta por el encierro y una apuesta por mostrar la opresión y la construcción de unas casas delineadas como un entorno opresivo Hay los tipos abajo por ejemplo de Rafael Filippelli y Emilio Alfaro es un ejemplo de esta clase más allá de esta opresión de los espacios cerrados uno de los temas que inaugura esta película es esta idea de pensar en una extra escena amenazante el protagonista de Hay en los tipos abajo que es Luis Grandón está todo el tiempo perseguido por una entidad que nunca se llega a visibilizar esta idea de extra escena amenazante se puede vincular también con una práctica que venía desarrollando en su dramaturgia Eduardo Tato Pavlovsky en particular él venía trabajándola desde los años setenta en una obra como el señor Galíndez pero que en los años ochenta va a recuperar con bastante éxito en una de sus obras más encumbradas que va a ser Potestad de 1985 entonces hay ahí un diálogo una relación que podemos pensar de una manera interesante otras películas donde las casas aparecen como entornos opresivos son Malayunta que es la reescritura de la obra de Jacobo Lanzner de la obra Moster de Jacobo Lanzner que es una ópera prima de José Santizo en este caso que recupera esta idea de una casa encerrada donde dos personajes asedian a un joven podemos pensar también en las primeras películas de Jorge Polaco y Apasón y en el nombre del hijo o incluso en la Sagrada Familia de Pablo César donde se van a construir esta idea del mundo familiar opresivo esta idea de la casa como un lugar de encierro un lugar de escape imposible yendo un paso más allá también podemos pensar cierta relación que el cine estableció con la teatralidad con el teatro a partir de la posibilidad de mostrar el carácter reflexivo o las puestas en abismo a partir de la inclusión del teatro dentro o la inclusión abierta del teatro dentro del cine digamos lo reflexivo la puesta en abismo van a ser los recursos fundantes dentro de la modernidad de los años 60 y no es casual que este recurso haya llegado o perdón no haya llegado pero digo haya sido llevado a instancias superlativas en los años 80 por dos cineastas provenientes de la vanguardia de finales de los 60 como son Pino Solanas por un lado y por el otro Alberto Fisherman me refiero a dos películas claves la primera es el exilio de Gardel de Pino Solanas y la segunda que quizás es menos conocida pero recomiendo también que se vea que se revise es una película que se encuentra en YouTube por ejemplo es el documental Gombrowicz o la seducción representado por sus discípulos de Alberto Fisher el exilio de Gardel narra las desventuras de los exiliados en París digamos es una película coral poliédrica es una narración imposible de esa realidad de la experiencia del exilio y donde la construcción de la película está sobre la base de el armado de la tanguedia el exilio de Gardel la tanguedia es esta mezcla de tango tragedia y comedia que para Pino Solanas va a ser la experiencia del exilio digamos esa tanguedia va a ser digamos una forma dancística más que teatral pero digo donde lo escénico aparece y sin embargo digamos en esta relación de una obra de una película que filma la construcción de una obra lejos de mostrar simplemente como momentos de teatro esos momentos van a aparecer para reflexionar sobre la propia factura del fin y sobre la propia imposibilidad de la enunciación de la experiencia del exilio entonces esos momentos teatrales se convierten en una suerte de discurso paralelo de discurso reflexivo sobre lo que está sucediendo en el caso de Fisherman digamos la apuesta tiene otra complejidad Fisherman convoca a cuatro discípulos del escritor Vítol Gombrowicz que vivió en la Argentina entre el estallido de la segunda guerra mundial y los años 60 convoca a estos discípulos de ese maestro para que lo revivan como una suerte de ritual de espiritismo de hecho la película está filmada casi en su totalidad en un espacio vacío donde solo hay una mesa y están sentados los cuatro discípulos como si fueran espiritistas que intentan revivir a ese maestro y en la medida que lo van reviviendo a partir del recuerdo van representándolo van recordándolo van actuándolo van incorporándolo en su propio cuerpo digo es una estrategia bastante particular en parte por tratarse de un documental y de una película de ficción donde se muestra digamos los límites dudosos entre la realidad y la ficción entre la realidad y la representación por ello digo más allá de estas líneas que tienen que ver con formas de recuperación de la vanguardia y esta idea de hacer tambalear la idea del documental como campo asociado a la transmisión fidedigna de la realidad lo que a Fisherman le interesa mostrar es que esto es no sólo inalcanzable de que la realidad es inalcanzable sino que también es no deseable y lo que le interesa mostrar es la actuación la forma de la representación que hacen estos discípulos más allá de estas cuestiones digamos donde lo reflexivo la puesta en abismo surge como un tema clave en estas dos películas estas ambas ambas películas poseen otra conexión que tiene que ver con esta idea de llamar a las nuevas olas son películas que para los 80 representaron cierta zona de vanguardia pero que a la vez están tematizando dentro de su propia factura esta idea del discípulo esta idea de lo que viene ¿no? en el caso del exilio de Gardel tiene que ver con el punto de vista que establece el relato que está en el personaje de María o sea el personaje que construye la actriz Gabriela Toscano en ese momento que es la hija de los exiliados que hablan de como dice Anamado un futuro diferente al concebido por sus padres con relación al regreso a la patria en el caso de Fisherman más allá de que se trata como ya mencioné una película de discipulazgo de discípulos también digo se trata de un tema que refiere a la propia factura del film la película fue realizada como una experiencia pedagógica de Alberto Fisherman como profesor de una materia de realización en la escuela de cine en el CERC lo que actualmente es la ENERC Fisherman utilizó este documental como digamos una experiencia pedagógica y sus asistentes fueron entre otros Andrés Ditela y Ana Poliak que son dos de de alguna manera de los primeros cineastas de lo que va a ser el nuevo nuevo cine argentino y donde hay cierta relación cierta construcción de legado que hay entre el cineasta proveniente de los 60 con esas nuevas olas que van a venir posteriormente sin embargo las nuevas olas van a surgir digamos sobre todo en particular teniendo y con esto voy a ir cerrando con los nuevos cineastas surgidos en los años 80 digamos como contrapartida al discurso del realismo ya sea modalizado por la recuperación de la cultura popular o la alegoría o estas cuestiones que vimos fueron otras formas heterodoxas impugnadoras de ese realismo de esa real política de la que habla Filippelli que intentaron imponerse o intentaron hacerse un lugar dentro de la escena de ese momento entre los cineastas que aparecen en primera instancia y que tienen una impronta fuertemente teatral están Jorge Polaco con películas como Día Pastón en el nombre del hijo que les mencioné anteriormente pero a la que cabría agregar también una película como Kindergarten una película donde lo teatral aparece dentro de ese encierro en ese espacio pero además en el incluir dentro de la película dentro del casting de su película a un actor como Alejandro Burdapilleta que es un actor que provenía del under teatral de ese momento lo mismo cabe para la sagrada familia de Pablo César o incluso para un cineasta muchísimo más subterráneo como es Jorge Hacha con películas como Avias Corpus Standard Burukuyá Cuadros de la Naturaleza esas tres películas digamos se trabajan sobre una idea de desembozada artificialidad frontalidad del plano espacio omnicomprensivo es decir mostrar cómo un ámbito se convierte en un escenario teatral construido artificiosamente y donde esta idea sobre todo en el caso de Hacha puede vincularse con cierta lógica del teatro de la imagen que va a surgir en los años 80 principios de los 90 de la mano de directores como Alberto Félix Alberto y Javier Maraguz más allá de esto en el caso de Hacha o en el de Polaco digamos el feísmo ese desarrollo de cierta exacerbación grotesca de los actores de los personajes de los cuerpos en escena no pueden no pensarse sin tener una relación con lo que va a ser las propuestas del under teatral no podemos no pensar en el cuerpo de una margotita moreira digamos esa diva que va a recuperar a Jorge Polaco sin pensar en la corporalidad travestida de Tortonesa y Urdapilleta en la billutería barata y recargada de batato barea en la fealdad buscada por ejemplo de las gambas al ajillo o en la lógica del casi bien celebrada por las Bay Biscuit el grupo que va a fundar Vivitella Fabiana Cantillo Liza Huaycolú y otros a principios de los 80 y que después decantarían en lo que va a ser el teatro malo de Vivitella digamos esta idea de no se trata solo de romper con el decoro del realismo de romper con la lógica dominante sino también de destruir su manera de entender cuerpo su manera de entender imágenes su manera de entender lógicas más allá de esto de estas relaciones que van a aparecer en estos cineastas también hay otra cuestión y que tiene que ver con algo que es propio del teatro de los 80 que es su condición evanescente una investigadora dedicada a este tema Irina Garbatsky va a hablar de cierta resistencia al archivo que van a manifestar estas expresiones y esto tiene que ver con varias cuestiones por un lado con la predilección por lo performático por la inclinación hacia un modo de hacer que en el que se privilegiaba la elaboración lo sensual lo sensorial más que narraciones donde primaban la improvisación donde lo lo que aparecía también en muchos casos era un repentismo de los espectáculos que ocurrían en espacios no convencionales en una fiesta en bares en una discoteca frente a eso frente a ese carácter evanescente que es lo propio del teatro en sí pero que en este en este caso se va a magnificar el cine aparece como un interesante reservorio el cine y el audiovisual más más de manera más más amplia digamos pensando en el video en ciertas otras formas de captura de régimen y donde acá aparece una forma vinculada a lo que un autor francés Jacques Estencon llama referencias explícitas es decir cuando una película incorpora a el teatro no sólo a una escena teatral sino a los ensayos al backstage a la vida de los actores etcétera donde no se trata de tomar algún procedimiento o reescribir una obra sino de incorporar al teatro en sí y donde acá la progresiva utilización del video en a lo largo de los años 80 sobre todo en los años 90 pero también el empleo de otros formatos como el super 8 o el 16 milímetros va a tener una impronta muy importante muchas de las performance del under de los 80 las podemos ver gracias a ese registro y se pueden ver a partir de la circulación que tienen ahora en distintos portales en Vimeo y en Youtube pero digo más allá de esto hubieron otras formas más digo dentro de estos registros formas intensas de esas capturas de las imágenes o de relaciones entre cineastas y teatristas uno de ellos por ejemplo va a ser Claudio Caldini que es un cineasta experimental trabajando con un grupo de teatro que es el Club del Clau en este encuentro se da como resultado algunas películas como Escuela de Payasos de 1985 y un cortometraje que recomiendo que se vea está disponible en un portal en Vimeo que es el corto que abría la obra esta me la vas a pagar el corto aparece en Vimeo como el Club del Clown de Mubi no es el título pero aparece ahí otra película es por ejemplo valga la redundancia Work la película de Ezequiel Ávalos donde este cineasta filma la representación de este grupo de la organización negra de esta obra que es una obra de teatro de acción de teatro de imagen realizada en la discoteca Cemento más allá de estos momentos y que nos permiten recuperar sea parcialmente lo que fue la teatralidad más under de los años 80 ciertas películas más tradicionales narrativas trabajaron sobre la recuperación de formas de la teatralidad más emergente para construir una suerte de atmósfera epocal de lo contemporáneo para decir esto es lo moderno esto es lo que está pasando en este momento una de estas películas es Vivir Mata una película de 1991 de Bebe Camín donde los protagonistas asisten a una representación a una performance y Alejandro Urgapilleta posiblemente dentro de el Paracultural y donde se puede ver cómo era la actuación cómo era la violencia hacia el público cómo era la recepción de ese público en el teatro en el teatro de la postdictadura en el teatro emergente también podemos ver en esta película la aparición en breve en una escena breve de Ricardo Bartís de un director clave de la renovación del teatro de finales de los años 80 realizando una pequeña escena con el protagonista pero también por ejemplo en una película como Lo que vendrá de Gustavo Mosquera que es una película en cierto modo fantástica de ciencia ficción aparece en una secuencia la organización negra o algunos de los integrantes de la organización negra y algunas integrantes de las gambas al ajillo en una escena de encuentro con el protagonista para mostrar esa lógica de extrañamiento quería proyectar ese fragmento un momento en la escena ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como se pudo ver en esa pequeña secuencia hay un encuentro del protagonista, el actor Hugo Soto que va a ser un actor también emergente de los años 80 por eso desconocido, que en cierto modo va a implicar una violentación una violencia de la situación, donde va a aparecer lo agresivo por lo todo es muy interesante esa cara final de Alejandra Fletchner una de las integrantes de Las Gambas al Ajillo mostrando esa extrañeza, esa salida del realismo de lo cotidiano esta película va a tener como coprotagonista a Charlie García que va a interpretar a un enfermero bastante enloquecido en este momento y en algún sentido lo que vendrá va a condensar o va a buscar condensar las formas de lo contemporáneo y su nombre en sí mismo está hablando de esta idea de lo que vendrá creo que, digo, para cerrar un poco esta relación del cine de los 80 con el teatro emergente se puede pensar que si las otras lógicas, las del realismo, la de la alegoría, la del cine de la cultura popular representaban respuestas a esas dos preguntas, al qué nos pasó y al cómo somos esta línea va a intentar responder una tercera pregunta que va a ser el hacia dónde vamos creo que los cineastas de los años 80, los cineastas emergentes me refiero, de los años 80 tuvieron en cuenta, digamos, ese pasado una película como lo que vendrá habla de un entorno opresivo también habla de una suerte de captura del protagonista, digamos el protagonista tiene una película que empieza con un accidente que tiene un protagonista que llega a una ciudad que entendemos que es Buenos Aires, pero que no queda claro del todo que sea Buenos Aires durante una manifestación y que termina siendo casi secuestrado por las fuerzas del orden y sin embargo la película aparece como en un futuro aparece ambientada en un futuro particular y aparece esa pregunta de lo que vendrá, hacia dónde vamos hacia dónde ir creo que estos cineastas sin desconocer el pasado se estaban preguntando por el futuro y en ellos recaía la responsabilidad de pensar ese futuro, la demanda de ese futuro con este panorama quise mostrar brevemente de manera muy cartográfica y quizás a vuelo de pájaro que el cine de la transición democrática y el cine de los 80 en particular fue mucho más amplio que lo que la crítica en general hay distintas líneas de trabajo distintas formas de pensar las relaciones entre lo cinematográfico y lo teatral y que se pueden abrir distintas lógicas para pensar zonas que yo las pienso dentro de estas cinco del realismo, de la recuperación de la cultura popular de las alegorías, de lo reflexivo y de lo contemporáneo de la relación del cine emergente con el teatro emergente y que entonces lejos lejos de pensar en lo que un autor sobre teatro que es Jorge Dubati va a hablar de que el teatro de los 80 es el canon de la multiplicidad digamos sin alcanzar esa cuota del canon de la multiplicidad que pasó en el teatro el cine sin embargo fue mucho mayor y podemos pensarlo como una polifonía de voces para cerrar me gustaría también pensar nuevamente en una cita a Charlie García si la exposición hablaba de los clics modernos podemos pensar que esa polifonía de voces podía ser un encabalgamiento entre los estertores de los dinosaurios de esos viejos de esos cineastas del pasado con las estridencias causadas por esos raros peinados nuevos bueno les agradezco mucho que me hayan escuchado junto a un rato con el corazón y por